De parte de Dios quiero predicarte este mensaje que tal vez tú ya conoces y tú lo has escuchado Pero sabes algo, que cada día yo puedo creerlo firmemente, que la palabra nos enseña algo diferente La cuenta regresiva ha comenzado Es su presencia la que me sostiene, la que me conmueve La que a mí me envuelve Y nunca, nunca me ha dejado Y nunca me ha desamparado Dios tiene algo preparado para ti Como la langosta no oye ni escucha Ella rompe el cascarón y punto Hoy yo vine a hablar con gente aquí Tú no necesitas que yo te ponga la mano en la cabeza hoy Tú necesitas volverte loco Tienes que perder tu mente Crásate con la roca que Cristo Y me da ese caparazón viejo Y me da esa caparazón viejo Y me da ese caparazón viejo